insistimos desde el parque venezuela comuna 20 vengamos a los parques porque en cualquier pueblo en cualquier ciudad del mundo existe estos parques y a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables así que no hay ninguna disculpa para empezar a hacer los ejercicios mire ahí con el fuerte calor que está haciendo hoy de 27 grados centígrados hoy lunes 22 de julio ahí se ve la silueta de nosotros a estas horas de la mañana con este fuerte calor sol picante sol de lluvia no debe dar pereza de hacer los ejercicios si tenemos problemas cardiovasculares cerebrales problemas de diabetes problemas de presión alta presión baja colon inflamado colesterol alto dolores de espalda de rodillas de columna de tobillos de homoplatos cualquier dolor que tengamos en nuestro cuerpo cualquier molestia así tengamos enfermedades de alto riesgo enfermedades de orden genético si empezamos a hacerlo de ellos quizá no desaparezcan esas enfermedades vamos a tener que vivir toda la vida con ellas pero vamos a poder sobrellevarla si hacemos algo de ejercicio y obviamente lo combinamos con el bar de las rodillas azucaradas calvato y grasa y tomamos bastante agua desde el parque venezuela comuna 20 más conocido como la montaña mágica de silueta hoy lunes 22 de julio 24 haciendo los ejercicios para mejorar nuestra condición de salud no fallemos todos los días podemos hacer 5 minuticos y 10 minutos 15 minutos bueno lo que el cuerpo nos vaya dando y eso la vida no lo va a agradecer el cuerpo no lo va a agradecer y le damos dando ejemplo también la familia para que no cometan los errores que hemos cometido nosotros vamos de maduro